Una de ustedes es la perpetradora. ¿Pero cuál de todas es? Hola, Lincoln. Tengo una pista para ti. ¿En serio? Espera. ¿Por qué quieres ayudar? No me importa estar castigada. Mi vida siempre es una interminable prisión mental. Pero no es justo que te pierdas de conocer a tu héroe. Gracias. Dime qué tienes. Lynn ha comido sándwiches de albóndigas picantes 10 días seguidos. ¿Sabes lo que eso le hace a tu intestino? Es asqueroso, pero es una pista. Me agrada tu instinto, niña. ¿Hacemos equipo? Claro. No tengo nada más que hacer, excepto cargar el peso del mundo sobre mis hombros. ¡Claro! ¡Oye! ¿Para qué es esa luz? ¿Por qué no lo admites, Lynn? ¡Tú atascaste la cloaca! Creo que esas mallas no dejan que llegue el oxígeno a tu cerebro. ¿Ah, sí? Entonces explica esto. Nadie puede comer tantos sándwiches y no hacer estragos en la tubería. ¡Buen intento, genio! Pero mi equipo favorito de Roller Derby jugará esta noche y jamás bombardeó el tazón antes de un gran juego. Es de mala suerte. Si hago del número dos, no seríamos el número uno. Asco. Si quieres saber quién tapó la porcelana, ¿por qué no le preguntas a Lisa? Lleva un tronco de nuestros hábitos en el baño. Juego de palabras. ¡Por supuesto! El extraño estudio de Lisa de la Popó. ¡Vayamos a ver ese comodín! Es un dos de diamantes. ¡Ah! Necesito el archivo de anoche de la una a las cuatro a.m. Hmm. De una a cuatro a.m. Hmm. Al parecer desapareció. ¡Desapareció! ¡Qué conveniente! Es claro que tú lo hiciste, caso cerrado. ¡Ay, por favor! No he usado el baño familiar en años. Me quita mucho tiempo de mis estudios. Yo prefiero usar el entrenador de Lily. Parece que tu historia está limpia. Pero tu entrenador no lo está. ¿Qué hay de Lily? Siempre arroja sus pañales sucios al inodoro. ¡Ah! ¡Ah! Todos están aquí. Eso libera a estas dos. ¿Y qué tal, Lori? ¡Por supuesto! Fue muy rápida en señalarme con el dedo. Y ya sabes lo que dicen. La que lo hizo, señala a otro. ¡Lori no lo hizo! ¡Vaya! ¡La Gran Berta tiene algo! ¡Quiero ver! ¿Hay algo en verdad asqueroso? ¿Papel? Tiene que hacer algo más grande que eso. ¡Apártate, novato! Algunos trabajos requieren que te ensucies las manos. ¡Ya con ojo! ¡Ya con ojo! ¡Villanos, cuídense en la espalda! ¡Ay, mi ojito! ¡Guau, guau, guau! Nunca falta diversión Porque somos un montón En la casa ¡Casa! Siempre una complicación ¡Qué familia, qué pollón! En la casa ¡Casa! Esta vez, ¿qué será? Ya veremos al final si se puede...